Hola, hoy es lunes y en el colegio Ferrer y Raka hacemos taller de animación a la lectura y hoy lo vamos a hacer de forma diferente porque yo me quedo en casa y he elegido este cuento, me regalas una caja y empieza así A Raúl la habían castigado sin juguetes, una caja que estaba por ahí pagó su mal humor Del golpe algo salió volando desde dentro de la caja ¡Uf! ¿Quién eres tú? preguntó Raúl Me llamo Cartolina, ¿quieres jugar conmigo? Me gustaría mucho, pero me han castigado sin juguetes Cartolina lo miró asombrada y contestó Pero si yo tengo una caja y tú manos mágicas ¿Manos mágicas? Claro, tú tienes magia en tus manos Capaz de hacer que cualquier caja se convierta en todo lo que pase por tu imaginación Solo tienes que intentarlo Yo te ayudo Ahora dime, ¿en qué quieres que se transforme esta caja? Podría ser un avión que nos lleve muy, muy alto Un barco para navegar por todos los mares del mundo Un submarino para explorar el arroyo Cantarín La armadura de un valiente guerrero que salve el reino luchando en grandes batallas contra feroces enemigos Un robot que nos prepare la merienda Una cocina para preparar deliciosas y sabrosas comidas con mis amigos Una tricotosa para estar bien calientitos Una tricotosa para estar bien calientitos Claro, dijo Cartolina Dijo Gaspar el perro ¿Y a ti? ¿A qué te gustaría jugar? Colorín colorado Este cuento nos hemos merendado Y ahora En el taller de animación a la lectura Siempre hacemos Una manualidad Con el cuento Y esta vez Os voy a presentar A mi cartulina Aquí está Os voy a decir Los materiales Que necesitáis Para que os quede Así de guay Vamos a emplear Un cartón Que lo podéis conseguir De cualquier caja de galletas Un poco de pintura Un pincel Pegamento Unas tijeras Cuerda o cordón De zapatos Un lápiz Tendremos que dibujar Estas piezas Tenemos el cuerpo Tenemos la cara Que la doblaremos aquí Porque aquí Pondremos el pelo Los zapatos Y las manos Para el pelo Y la falda Cortaremos tiras Que las enrollaremos De esta forma Y cuando tengamos Varias Las iremos Colocando Y pegando De esta forma Y te quedará Así de bien Y si no quieres Hacer A cartolina Con esta caja Como hizo Raúl Podemos hacer Un avión Un barco Una cocinita Millones de cosas Con vuestras manos Mágicas Y vuestra imaginación Un beso Nos vemos ¡Adiós!